Muchas gracias, Carlos, presidente, querido amigo. Lo primero es saludar a la alcaldesa y dar las gracias por acogernos en tu municipio, en un día soleado, precioso, rodeado de un entorno francamente tranquilo y agradable. Y saludar, por supuesto, a la alcaldesa y alcaldes que nos acompañan de la comarca. Pues saludaremos mucho que estéis aquí. Aquí hemos embarcado muchas autoridades, ciertamente. De la Junta de Castilla y León, el consejero, el viceconsejero, dos directores generales, uno de ellos abulense, como es mi querido director y amigo Rubén, el director de Calidad y Seguridad Ambiental, el director general de Transportes, que está detrás de todo esto, coordinado por el viceconsejero de Infraestructuras, y, por supuesto, el delegado territorial, que es la cabeza y la imagen y el contacto de la Junta en la provincia de Ávila, querido delegado, el jefe de servicio, y, bueno, pues, por supuesto, la diputación, con una enorme representación. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, hemos querido venir aquí por lo siguiente. Todo va de compromiso con nuestro medio rural, porque, en definitiva, la Junta de Castilla y León, la misión que tenemos, que nos ha impuesto el presidente, que nos impone el programa de gobierno que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández de Pañuco, defendió en las Cortes, en su investidura, todas las consejerías tenemos un deber transversal, que es luchar a favor del medio rural. Y, para explicar a qué venimos, voy a explicar de lo general a lo particular, el transporte a la demanda. El transporte a la demanda es una creación de Castilla y León, hace ya 17 años. La Junta de Castilla y León entendía que en el medio rural había que cambiar el modo de transporte, porque, bueno, pues, iban muchos autobuses que iban y venían vacíos, lo que suponía un gasto innecesario, una contaminación innecesaria, y además hacía poco eficiente, en cuestión de gasto, bueno, a las empresas, el mantenimiento de ese transporte. E inventó el transporte a la demanda, un invento que se extrapoló a muchas comunidades autónomas en España y, desde luego, a otros países que han copiado el modelo de Castilla y León, que consiste, sencillamente, en que el transporte público va a buscar al ciudadano cuando lo necesita allí, donde está, y le va a llevar al centro de servicios donde va a realizar, pues, la actuación administrativa, de ocio, de entretenimiento, o bien, de salud, al centro de salud, lo que estime oportuno. Eso ha llevado a una implantación, a una división en Castilla y León, en 123 zonas de transporte a la demanda, donde hay en torno, bueno, pues, cubre en torno a 5.000 localidades, de las 6.200 que tiene nuestra comunidad, a través de 2.000 rutas. Un transporte, por tanto, que tiene unos usuarios potenciales en torno a 1,2 millones de usuarios potenciales, considerando solo a los usuarios de los pueblos, no de las capitales y de los grandes núcleos. Por tanto, la potencia del transporte a la demanda es muy relevante. El transporte a la demanda se hace, pues, con concesiones, y aquí tenemos a dos concesiones, que es Rodríguez y Muñoz, bueno, pues, que realizan esa prestación. Cuando se sube el autobús en el transporte rural, ¿cuánto cuesta el pagar ese transporte? Pues, cuesta entre 10 y 12 euros. Pero la Junta, venimos haciendo que solo cueste dos euros, un euro de ida y un euro de vuelta. El resto lo subvenciona la Junta de Castellón. Todos los años publicitamos y convocamos subvenciones a las empresas para que, efectivamente, puedan mantener el servicio. Si no, sería imposible. Si tiene un coste de 10 a 12 euros y el usuario paga uno o dos euros, es porque la Junta paga para el transporte de demanda en torno a 6.200.000 euros al año de subvenciones. Y al transporte en general, 13 millones. Y el año pasado, con el COVID-19, que tuvieron muchos problemas, 27 millones y medio. Esos 6 millones al año hace que pueda el usuario viajar con un euro de ida y un euro de vuelta. Eso supone, repito, un esfuerzo de 6,2 millones. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Lo que hemos hecho ahora es que no cueste nada. Ese precio que quedaba, que pagaba el usuario, el compromiso con el medio rural, es que sea gratuito. De manera que el ciudadano, la mujer, el hombre que quiere viajar a su centro de servicios, va a entrar al autobús sin pagar nada. Se va a identificar bien con una tarjeta física, si no tiene un smartphone, o bien a través de un código que se descarga en el smartphone, que es como vamos a hacer la entrada en el autobús de Rodríguez, que vamos a hacer esa pequeña demostración, y no paga nada. ¿Quién lo va a pagar esos dos euros? La Junta de Castileón. Bueno, no la Junta de Castileón, los presupuestos de la comunidad. Todos los castellanos y loneses que tenemos que comprometernos con igualdad en el medio rural, con esa igualdad que permita una cierta discriminación positiva para compensar las dificultades que conlleva vivir en el medio rural. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en un año. Empezamos ahora el despliegue y el año 22 tiene que estar terminado. ¿Cuáles son las cifras de Ávila? Ávila tiene 12 zonas de transporte que alcanza y beneficia 421 localidades donde movilizamos unas 165 rutas, no sé si me estoy equivocando, director, me corriges, y que, bueno, pues es usuarios potenciales, si quitamos los de la capital, son en torno a 85.000. Por lo tanto, tiene una trascendencia relevante. Pues en todo ese ámbito va a ser gratuito el transporte a la demanda el año que viene. Y, ¿por qué empezamos por la zona de Muñico? Pues porque queremos empezar por la zona de Muñico. Es una zona, bueno, pues de pueblos pequeños, de pueblos que necesitan apoyo de la Junta, que necesitan apoyo de las administraciones. Y aquí, en esta zona, que comprende unas 23 localidades, y que, bueno, en la cual viajan en torno a dos mil y pico personas al año a través de dos concesiones, que aquí están los concesionarios, pues vamos a empezar el despliegue en Ávila, aquí. Lo continuaremos con la zona de Arévalo y completaremos en un año las 12 zonas del transporte a la demanda en la provincia de Ávila. Y será el transporte, entonces, gratuito. Esto va a suponer un coste, repito, que nos va a conllevar otros 600.000 euros más en Castilla y León. Aparte de esos 6.200.000 con que ya subvencionábamos el transporte a la demanda, añadimos otros 600.000 euros. Pero es en favor, repito, del compromiso con nuestros pueblos. Nuestros pueblos tienen que tener igualdad en el acceso a los servicios. Y para eso hay que compensar las dificultades, para que tengan las mismas oportunidades. Y mientras otras administraciones, como nos hemos sorprendido con el Gobierno de España, que planea cobrar por circular por las carreteras, por las propias carreteras regionales, autonómicas, por las que he venido ahora mismo hasta Muñico, nosotros vamos en el sentido contrario. Nosotros queremos que el apoyo a la ciudadanía no es grabar con más impuestos, con más tasas, sino aligerarlas. Lo ha dicho antes el presidente de la Diputación, eliminando el impuesto de sucesiones y donaciones. Y luego esto es un gesto más, ¿no? A favor de nuestro medio rural, el gesto de que sea el transporte gratuito. Y en ese transporte no quiero dejar de remarcar que también incluimos el transporte integrado. ¿Qué es el transporte integrado? El transporte integrado es que antes de la integración había muchos pueblos a los que llegaba el transporte escolar, había un autobús que iba y venía, y resulta que no había transporte público general. Es decir, que llegaba el pueblo, cogía a los niños, resulta que los abuelos o los padres tenían que coger un taxi o ir en su coche porque no podían entrar en ese autobús. Se lo hemos modificado. Lo hemos modificado para que haya una reserva por parte de educación de las plazas que necesita, con las condiciones, los cuidadores y todo lo que necesita, pero también las personas mayores pueden ir en ese autobús. Y ese transporte integrado es muy importante, porque estamos hablando que afecta a la provincia de Ávila, se beneficia de él, otras 251 localidades que no tenían transporte general y ahora lo tienen al integrar el transporte escolar y el transporte de uso general. Ese también va a ser gratis para esas personas. Tampoco van a tener que pagar nada al subir al transporte. Los escolares tampoco pagan nada, que lo paga la Consejería de Educación. Pues las personas mayores ahora tampoco van a pagar nada. Y eso es lo que hemos hecho. Y seguimos avanzando. Es decir, estamos en una reforma integral del transporte, que queremos concluir en esta legislatura. ¿Para qué? Para que el transporte sea universal. Porque no llega a todos los pueblos el transporte público en Castilla y León. Hay en torno a 1.169 localidades, aunque efectivas con núcleos de población administrativo, son 700 y pico a los que no tienen transporte público. Es decir, allí, que quiera ir a sus centros de servicios, tiene que ir en un taxi, en su coche, porque no hay transporte público. Vamos a llegar también a ellos. Es decir, en esta legislatura tenemos que terminar con un transporte universal que llegue a las 6.200 localidades, núcleos de población de Castilla y León. Y que llegue, además, gratis, para que esa movilidad sea lo más favorable posible para nuestro medio rural. Y así lo hacemos con todo. Si lo hacemos con Internet, donde estamos trabajando con el Gobierno de España para extender la banda ancha, hace un mes o así estuve en Tiñosillos, donde estuvimos viendo cómo se instalaba la fibra óptica de una de las subvenciones que damos el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León, para que Internet llegue a todos los lugares, para que en el año 2023 el 100% de la ciudadanía tenga un Internet al menos de 30 megas. Lo hacemos con el programa Rehabitare con la vivienda. Bueno, pues rehabilitando viviendas de nuestros pueblos que están en desuso para darlas en alquiler social. En definitiva, lo hacemos con todos los servicios. Estamos en un programa para completar la depuración de todos los núcleos de Castilla y León. No tiene que haber ningún pueblo que no tenga su depuradora para dar un ejemplo de sostenibilidad, que nuestros ríos, que son los mejores ríos de España y de Europa, y algunos del mundo, como los trucheros, estén limpios y no haya vertidos indeseables e indebidos a nuestros ríos. En definitiva, todo, podría estar hablando ahora de todas las actuaciones que la Junta, las distintas responsabilidades, hace a favor de nuestro medio rural. Y por eso, querida alcaldesa, estamos aquí en Muñeco. Te agradezco mucho la acogida, mucho a los alcaldes. Sabemos que todo lo que hacemos es poco para tratar de revertir esa situación. Bueno, no me gusta absolutamente nada lo de la España vaciada, porque yo creo que lo que está vaciado son las mentes de algunas personas, de la España, de las oportunidades, de la España, de los pueblos donde se vive bien. Y comentaba antes con los alcaldes y las alcaldesas que la pandemia ha sido horrible, es una pesadilla en la que todavía estamos, aunque, bueno, a partir del domingo, pues alcanzamos mayores cotas de libertad, ¿no? Pero ha sido muy terrible, ¿no? Más de 10.000 personas han muerto en Castilla y León. Pero tiene algún efecto indirecto, colateral, positivo, como es que hemos aprendido a mirar el valor de lo que está más cerca, y lo comentábamos, hemos aprendido a mirar el valor del medio natural, el valor de nuestros pueblos, que para satisfacerme en la observancia de la naturaleza y en disfrutar no hay que ir muy lejos, que en Castilla y León hay maravillas que se pueden disfrutar, y, por lo tanto, eso va a favor de nuestros pueblos. Pues cojamos ese viento y añadámoslo a numerosas ventajas como es esta para que eso suponga una oportunidad a nuestros pueblos y a nuestros pueblos, que es donde está la calidad de vida, donde se vive verdaderamente para uno mismo y no estás al servicio de la gran ciudad, sea una realidad. Y, bueno, pues agradecimiento al final, también a la Guardia Civil, que siempre está pendiente de la seguridad de nuestra circulación y, desde luego, a los medios de comunicación que estáis aquí para contarlo. Muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer. Quisiera aprovechar que estamos aquí con usted para que nos hable de otra actuación que va a tener después en Arena de San Pedro, que es la actuación de la estación de autobuses. Sí, bueno, en Arena de San Pedro vamos a visitar las obras de rehabilitación de la estación de autobuses. Forma parte, claro, es que si me pongo a hablar estoy aquí una hora y tampoco es cuestión, porque en materia de mejora del transporte no solo es la mejora de los servicios, sino también de las infraestructuras. Estamos en un programa muy completo donde rehabilitamos las estaciones de autobuses, porque verdaderamente en gran mayoría son estaciones antiguas, donde la crisis económica del 2007 no dejó intervenir. Y bueno, es la puerta de entrada de muchas personas a Castilla y León o a Ávila. Entonces tiene que tener unas condiciones de dignidad. Y lo que hacemos es un programa de renovación en el que en Arena de San Pedro hemos acabado la reforma de la estación de autobuses. Estamos hablando de una inversión, si no me equivoco, de 180.000 euros. Ha quedado muy bien. Y bueno, vamos a ir a poner también el foco en esa mejora. Todas las estaciones de autobuses de Castilla y León van a tener un aspecto similar para que tenga una imagen de marca de Castilla y León, que creemos que sea una imagen de calidad, una imagen de respeto. Y además son estaciones de autobuses en los pueblos. Por lo tanto, que se vea la calidad de vida que tienen los pueblos, que no tiene que ser solo la calidad de los servicios, sino también la calidad de las infraestructuras. He venido en la carretera, por la carretera autonómica que también hemos terminado no hace mucho. No recuerdo ahora el número de la carretera, la CL lo sabrá mi conductor. Y es en lo que estamos también. ¿La 100? La 110. Es lo que tenemos que hacer. Mejorar las carreteras, mejorar los servicios, mejorar las infraestructuras y desde luego venir a vivir a los pueblos, que es donde mejor se vive.